Seguir baneando gente Enrique ya refuerzan 3 bombas San Pedro, tío, ¿qué haces? Ya está, abrir aquí que es mejor San Pedro perdió la cabeza Falta un cheto, falta un cheto Muerto el cheto Me ha matado de cadera con la pipa Uy, tía Le va al otro Ese también, ese también el cheto ¿Dónde está? ¿Dónde está? En pasarela abajo Un 3 cheto Qué muy lol Ahí viene, ahí viene El cheto Lo tendré que matar con la zorn Me ha matado de cadera, tócate los huevos Escopetazo, San Pedro No Lo ha fallado Nooo, que viene Son 3 manos De loco Mira, mira la pared como estaba Lul, lul Pero son, son una primade o algo Sí, sí, son una primade de 3 manos Madre, madre, la metralleta de baneos Esto ¿Qué me sale? Ahí me pone, no sé quién Un montón de... Ahí va, San Pedro Ya, te déjate ahí con eso ¡Cala esas! Y no le afecta la... Que le metí una escopeta frente al pencho Puta inútil, la he matado, tío No le afecta lo eléctrico, tío ¿En serio? No le afecta la class Estoy flipándote Por eso no la habrán baneado Tengo aquí a uno Por eso no la habrán baneado Porque corre más que el anti-chips No puede ser, no puede ser Que ni cómo mató el Shora Que ni cómo mató el Shora No puede ser Es que es imposible En Aqua Mira, mira, mira Es cepo, eh Eh, me matan Eh... Baño ¡Pum! ¡Cala! El tío me ha matado de arriba a abajo Y se salen ahora Se han salido Lo veo que llevas cheto, sí Igual les han baneado ¿Qué va? Se han ido los hackers Pues igual para eso Para boostear a alguien Y ahora se piran No, no, si están jugando Están jugando tri-o-q ellos Hay un cheto más Están tres hackers jugando juntos El... El que queda vivo El hacker Déjame escuchar, déjame escuchar Está dentro, eh Ah, eh, pasillo Puerta de... Brota la cámara Menoncha, ¿te has hecho ya cuenta, tío? He minimizado... He minimizado como catorce veces Sin seguir ese tema ¡Ya te has traído que hay, chaval! ¡Poder mío! Hazte cuenta, tío Cuando tengas la cuenta Me dices, me dices Ya tengo la cuenta Dale un fotón al perro, esa Ya te acercas Que va, si es que Que asco de la tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Alecinas! 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 Pues que se jodan y se esperen Ah, no, pero ese no O sea, ese no Ah, sí, sí No, el chiller no Sí, sí, el chiller, el chiller No, el chiller no No, el chiller no Es el referí El NZ Y el... Es verdad, es verdad ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Muchas gracias por ese Prime! ¡Fuckball! ¿Qué onda se salen? ¿Saltan arma? ¿Lo puedo matar a balozos? Pero no Chavales, espera, espera, Miguel Cógetelo Y nos lo ponemos así Hacemos una muralla Espera, vente Mira cómo me colocó para que no haya... Estoy bien colocado Para que no haya hueco Entre el escudo de la izquierda No, aquí hay un hueco Tienes que tirar tu... Ahí, 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 perfecto A ver, Miguel Mira a ver ahora que esté bien colocado No, me tengo que mover esto un poco A ver, esto es lo máximo que me dejan Un poquito hacia mi lado, hacia aquí ¡Eh! Cuidado, Nico, que tendré la ventana, bro Ya está Imperterritos Están pidiendo ventana Escudo romano Escudo romano Escudo romano ¡Tumbo! Mi madre, GN, loco No, pero ese no olvide Sí, sí, ese es buena gente No diga Joder, pues fue un GN, eh ¡Granada! ¡Granada! ¡Ah, Dios, no! Toma, Nico, pílame esta David, mira para el cielo Y tu y yo y tu books Ya canjeado esta carta Vas a ayudar en... Atacamos, 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 atacamos Vamos a hacer un... los hombres de Harrison Un polla ¡Granada! Eh, pues cuidado, eh Que... Que igual le metemos por el perro ronda Que igual le metemos por el perro ronda ¡Que somos 5 para 2! ¡Que somos 5 para 2! ¡Efectivamente Nico! ¡Granada! ¡Bucacón! Yo tengo carta ¡Bucacón! Ya... Es que el otro día... Hacé como... No, al fin... 10 y medio, no Abajo de verdes Abajo de verdes Abajo de verdes ¡Plantalo! ¡Plantad! Ah, que llevo en el xeras ¡Escaleras verdes! ¡Plantad! ¡Yo también soy cheater! ¡Plantad! ¡Vamonos! Vamos contra un pibe... Un español que iba haciendo la peonza Ya que estamos esperando a que nos den los puntos Arriba, ahora Están abajo, chavales ¿Ese están abajo? No, ese es mi compi chiller No, no, están arriba No, ese es el... ¡Tis bro! No, están arriba Ese es el... No le matéis, no le matéis No, ese no le matéis Me mató Me mató Y esto es un arranque en Platino 1, chicos ¿Cómo lo veis? Me gusta este rango... Venga, chavales, vamos a... Vamos a ir para arriba Vamos a por ellos Miguel, vente conmigo No, ya se volvió loco ya Alexis, no... Alexis, bro... ¿Qué hace Alexis? Ya, no sé, no... Alexis, bro, que estábamos con nuestro amigo chiller No, no, no hay chisos Dejen la chiller, ataque Dejen la chiller, eh Si matáis al... Vamos, vamos, Miguel, vamos No puede, no puede teamkiller No puede Ese es el otro Ese es el otro Ese es buena gente Ese está dentro, está dentro de B El chiste está dentro de B Míralo ahí Estoy viendo, le estoy viendo Miguel, vente, ve, Miguel, vente Es un Azor He dicho museo y verde Arriba, no, está en punto, está en punto, está en punto Está en B Está aquí, está aquí, está aquí Apuntándole para mí Cuidado, cuidado Se ha pirao, se ha pirao, se ha pirao Tiene miedo, tiene miedo de un hacker Madre mía, tiene miedo Plántala, plántala Espera, espera, enrique Echa para atrás Detrás de Dios Ah, no Coño Ah, que estos son los dos Bueno, vale Y no Ay, que susto No, no, que ese es buena gente Ese es buena gente también No, pero ¿por qué me quitará Clemos? Me agobiado Queda uno Radar, dice Ponte el escudo en la puerta ¿Que está desactivando? Que no, que está vacilando ¿Que está desactivando? Sí, sí, están desactivando Que no, que es el pibe baiteando Ah, no, no, que es el pibe baiteando Ah, no, no, que es el pibe baiteando Ah, no, no, no ¡Hala! No, por usted Ah, cupele No, que ese era el bueno No da igual Mi wey, ¿por qué matas a nuestros amigos? Mi wey, ¿qué asco? No se está Que son los tres tetos, tío ¿Ese uno? No, no, no Son dos, son dos Referi y NZ El otro es el Alexi Que se tiró A ver que lo sienta Hay que ser hasta eso Que tengan ordenadores Normales Y que los chetos se los tumban No lo puedo Y tengan que reiniciar Pues eso tarda en unirse Si ganan ahora Se lleva un ban el otro, dice ¿Quién se lleva un ban? El hacker También es otra opción ¿Por qué? Porque está fuera de parte Porque Si ahora mismo nos suicidamos Se lleva un ban el hacker Pero será el hacker Se podrá quitar el ban ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Se le va a hacer, eh El bug del ELO, creo Venga, venga, va, chavales Concentración, concentración, eh Si le ganamos esta Detrás del montaña, detrás del montaña Hay mucho cheater, mucho cheater Pero el cheater atravesa los escudos Todavía no lo tiene Ahora es tiempo Plantar en hatch y romperlas, eh Verde limpio Buena idea Hasta B limpio, eh Hasta B, están vacinando Están quietos, están quietos, chicos Hay dos en A quietos Hay dos en A quietos Hay dos en A quietos De espaldas Madre mía, madre mía Qué chetazos No, llora Hay que ir con cuidado Están matados Están matados Están matados Veniros conmigo Y cuando estés conmigo Entramos El bandit está a la otra punta El bandit está a la otra punta El bandit está a la otra punta ¡Ay, no! Planta, planta, planta El atento el punto de aquí Planta, planta Impresora, impresora Planta ya, planta Pon Nomad Pon Nomad Bueno, deberías poner Nomad, perdón Ah, tiene escudo y Claymore Puta madre Va a dar la vuelta, eh Dos, cuatro, seis, ocho drones Os tengo Tienes Claymore, Nico Tienes Claymore Verde, verde Verde, verde, verde Lo voy a pinear, eh Lo voy a pinear, me da igual Titi, tititi, tititi, tititi Pero Están abajo, ¿no? Están abajo, chicos No, no, están arriba, están arriba No, no, están arriba, están arriba Si, la bomba está abajo, chicos Si, la bomba está limpia, eh La bomba está limpia, eh La bomba está limpia, eh Si queréis entrar rápido y plantarla Y ya tener posición de dentro Está toda limpia Está toda limpia He entrado, venga Vamos, vamos, vamos Nuevo bridge Tiene Loryx Están bajando, dice Están bajando Bueno, prepara un palo All bridge All bridge Tengo la Maluma aquí Sí, palos dos con la otra bomba Ay, me ha matado Fuck, ha entrado dentro ya Hostia, es que se hace una rotación a tiros Nooo No, me mata Nooo Se han puesto al Oryx, tío Vamos Vamos No son mierdas, tío Mira lo que he cagado, tío Fuck, yo Lamentable Es que es lamentable Ahora usarán verdes, eh Que es lo más rápido Para... Hola, en rojo Mira, que entra, que entra Se fue de roja Se fue de roja, se fue de roja Está en verdes Mira, mira, mira como abre palides, tío Tuva, 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 tuva Ha estado las reforzadas, niño Mira esto Hostia, chaval Es que qué coño haces, tío La Clash, te me habéis pillado No, no, no Wow Yifi Est... Nuestro Foto Bomba T